A ver, Pai, cuéntame una cosa. O sea, está claro que sabes quién son estos que tienes aquí. Este disco, este disco de aquí, lleva 30 años en el mercado. Más de 30 años. ¿Me quieres decir que es la primera vez que lo vas a escuchar entero? Oye, ¿y por qué me estoy hablando a mí mismo? Es que me estaré volviendo loco. Bueno, ahí están Dean Bagdarrell, su hermano, Bean y Paul, ya fallecidos, y los supervivientes de Pantera, Phil Anselmo a la voz y Rex Brown al bajo. Los creadores, los máximos exponentes del groove metal. Esa forma de entender el thrash metal que, bueno, que a principios de los 90, pues acabó influenciando a grupos posteriores, grupos que empezaron otra tendencia del metal, como es el new metal, ¿no? Una versión, pues, más sureña del estilo, menos acelerada, con más groove, la propia palabra lo dice, con más sentimiento, mayor esencia rock and rollera, una afinación, pues, más baja y una nueva forma, pues, de entender ese estilo. Un superestilo dentro de un superestilo que es otro superestilo y a la vez es otro superestilo, ¿vale? Entonces, ¿de qué os habréis dado cuenta la gente que hace tiempo que escucháis mis rollos del rock o que hace que nos escucháis cinco minutos? De que somos un programa de rock estatal. Somos un programa dedicado al rock, al punk, al metal, todas sus variantes, pero normalmente, o en un 99,99% de los momentos en que transcurre mis rollos del rock, ponemos grupos de España, grupos que cantan en castellano. Bueno, no tenemos ni idea de rock internacional. O bueno, me corrijo, no tenemos. Sí que hay integrantes del equipo de Mi Rollo es el Rock que sí que saben de rock internacional. Pero yo, que soy el director de todo esto, el master of it all, ¿lo he dicho bien? Pues no tengo ni idea de rock internacional. Por supuesto que conozco a Pantera, claro. Conozco a Pantera y ha surgido como influencia en alguna entrevista en Mi Rollo es el Rock y han surgido, han sido mencionados y sé cómo suenan y he escuchado canciones de ellos, pero ponerme lo que se dice ponerme a escuchar un disco entero, pero tampoco voy a pedir perdón por ello. O sea, sí que hay otros discos que los he escuchado enteros, como si a ti te digo nombres como Plateau YouTube, Transfer, Benito Camelas, Extremo Duro, o los suaves, dirás, oye, pues no me he escuchado la discografía entera de esa gente, ni siquiera un disco completo. Pues yo sí, ¿vale? Pues a cada uno le gusta lo que le gusta. Y yo, pues adaptándome a la actualidad, pues si dada la reunión de Pantera, como digo, con Sam Wilde y con Charlie Benante, que ha habido varias repeticiones de esto, esta yo creo que es la definitiva, y lo repito, Pantera vuelve en la carretera en este 2023, ¿vale? Con los componentes originales, Phil Anselmo a la voz y Rex Brown al bajo, y se les une, pues, a Wilde, el que fuera, pues, guitarrista de Ozzy, Black Lives Society, y el batería de Amthrax, Charlie Benante, interpretando, pues, los éxitos de los cinco discos de Pantera. Bueno, los cinco discos en los cuales, pues, marcaron ese precedente, ese invento, ese ser precursores de un estilo como es el groove metal. Esos álbums que son el Cowboy's Flung Hell, del año 90, el disco que escuchamos hoy aquí en mi radio es el rock, Bulgar Display of Power, del 92, del 94, Far Beyond Driven, del 96, The Great Southern Drain Kill, y en el 2000, un tiempo antes de separarse, sacaron Ray Bainting, The Steel, su último, su último álbum. Es el segundo disco de Pantero, si lo miras bien, Bulgar Display of Power es el sexto, porque el grupo tiene, pues, una etapa anterior orientada a las tendencias rockeras que lo petaban. A mediados de los 80, tenían otro cantante, sacaron tres discos con él, de glam metal, de rock de peluquería, de high rock, de hard rock, de high metal, llamados Metal Magic, del 83, en el 84, Passage Project, Sin The Jungle, en el 85, A.M. The Night, y ya con Anselmo, el Power Metal, del 88, que, bueno, conforme vayamos analizando discos de Pantera, pues, acabaremos escuchando también el Power Metal, a ver qué tal. Pero, bueno, poco a poco, todo viene de un afán, de un ansia, de culturizarme rockera, metaleramente hablando, de poder ir a los conciertos que Pantera den en 2023 o 2024 en España, y poderos contar con conocimiento de causa, de disfrutar de la música que ha movido la historia del rock, y que ha emocionado a millones de personas. De todo eso, de todo eso, y la cuestión es ir aprendiendo y disfrutando cada día con más álbums aquí, en mi rollo es el rock canal, el rock es mi rollo, suscríbete, perdón, si algún comentario es una catetada, porque ya te digo, prácticamente es la primera vez que escucho, no a Pantera, pero sí, seguro, o sea, este disco nunca me lo he puesto a propósito, y menos aún, en lo que yo llamo una escucha consciente, con las letras delante, yendo poquito a poco, intentando comprender lo que va sonando en cada momento. Entonces, ya tengo el Vulgar Display of Power delante, va a sonar el Mouth of War, al cual le voy a buscar la letra, y pues nada, vamos a ir escuchando, y a ver, os voy contando qué es lo que me parece este disco, Vulgar Display of Power de Pantera, año 92. Claro, evidentemente, justo empieza, pues te entra la risa, ¿es la primera vez en tu vida que escuchas esto? No, pero no era consciente que se llamara Mouth of War, ahí me explico, ¿no? Ahí se entiende el asunto, ¿no? Pues hoy ya lo sé, hoy me iré a la cama, nunca te acostarás sin saber algo más, hoy me iré a la cama, conociendo las canciones que integran este sexto o segundo disco de Pantera. Vaya entrañas, ¿no? Que tenían los Pantera, ¿no? En esta Vulgar Display of Power, esta demostración vulgar de poder, cuánto músculo, cuánta fuerza, qué arrastrado todo, qué descarnado, y qué letra, ¿no? La de este Mouth of War, ¿no? En la cual, pues eso, se notaban que estaban forjando un estilo y es una letra, pues, de reafirmación personal, ¿no? No vas a poder detenerme de ninguna de las maneras. Claro, ya había escuchado esta canción, evidentemente, pero no había sacado el significado y nada, vamos a seguir con la escucha, con el A New Level. Bueno, suena todo. Bueno, es que son Pantera, o sea, hay cosas que son como veiedades, o sea, tío, que estás escuchando a Pantera, pero, por ejemplo, el A New Level of Confidence este no lo había oído nunca. O me lo parece a mí o está hablando de un poco de empoderamiento femenino, pero en 1992. Puro, todo lo que va sonando en este A New Level, incluido, pues, un solo de guitarra espectacular. A ver, a ver, a ver. Una atmósfera muy asfixiante, la de las canciones de Pantera, en lo que va de Vulgar Display of Power. La verdad es que mi oreja no está acostumbrada a tanta tralla, te lo confieso. Pero, bueno, poquito a poco vamos. Y supongo que la acera también es algo a lo que nos tendremos que ir acostumbrando. Pienso escuchar delante de vosotros a grupos incluso de death metal o de black metal o incluso de greencore. A ver qué es lo que me parece. Y me mola, pues, lo que sustrae de las letras, no una atmósfera de desesperación absoluta, pero también creo que cuando lleve cinco o seis temas, espero equivocarme, al no estar acostumbrado a tanta caña, pues, se me va a hacer un poquito de bola. O no. Venga, vamos a escuchar el walk, a ver qué tal. Bueno, sobre la amistad o sobre la no amistad o la amistad falsa o la amistad tóxica, sobre eso, pues, versa el walk, ¿no? Pues, mantente lejos de mí, sigue tu camino, te quiero muchísimo, pero lejos, camina, tío. Esos mismos amigos me dicen cada palabra tuya. Los que suenan los violines mientras escuchan lo que dices, esos amigos débiles a los que lloras, pues, ellos se chivan de todas las gilipolleces que les vas contando sobre mí. ¡Bah! Es que los solos de de Dean Bagdarell, ¿cómo se pronuncia? Porque, o sea, yo me acabo de bajar del autobús del pueblo con las maletas para encontrarme con Alfredo Landa ahí en, en, dirigiendo el tráfico. Digo que a dónde quiere ir usted. ¡Ah! ¡Eso es otra cosa! Dean Bagdarell, ¿no? Dean Bagdarell, bueno. Estás esperando que transcurra toda la canción para que llegue, para que llegue el solazo, pero, pero el acompañamiento que tiene ahí de fondo, las cositas que hace la batería, el boom, 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 su hermano la batería y Rex Brown al bajo, pues tela, 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 o sea, qué locura. Pues bueno, escuchando Me Ayo, no por primera vez estas canciones, seguro que habrá otras, o sea, yo por ejemplo leo Fucking Hostile, leo This Love, Leo Rice y me suena chino, pero seguro que las he oído en algún momento de mi vida, mira el Mouth of War, el Mouth of War que he escuchado al principio, pues la he oído mil veces y no sabía qué era esa canción. Se presenta una bastante breve, creo yo que puede tener bastante, un tempo bastante acelerado el Fucking Hostile, a ver, a ver, a ver. Pues bueno, parece que va el Fucking Hostile con su ritmo frenético, me mola pues también este, meterle pues tapatilla dentro de del groove de los Pantera parece que va pues contra la policía y contra la religión, necesitaré más escuchas para pillar pues la letra. Ahora viene este This Love que oye, pues no sé yo, seis minutos y pico, la palabra Love dentro de su título, puede ser que sea un, espera, que me pone la de Maron Five, no, 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 Pantera, ahí está, puede ser que sea una balada al estilo del Cemetery Gates, no sé, a ver, joder colega, de balada nada, de balada nada, toma, toma, no, 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 la mayoría del rato es una balada bueno, un 50-50, ¿no? El This Love porque cuando entra pues el You Keep This Love se te salen los intestinos por la boca, la hostia, y bueno, por la afinación de las guitarras y tal, eh, y pues bueno, la atmósfera malrollera, la atmósfera, eh, no malrollera sino asfixiante pues se siente, es una balada no de amor sino de, de desamor, o sea, de, eh, mantén este amor, quédate conmigo aunque soy un puto desastre, eh, tiene muchos ingredientes que molan, la voz de Anselmo, pfff, pues tiene un abanico ahí para, para jugar desde lo más, eh, melódico a rasgarla completamente, uy, 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 ahora entiendo yo por qué tanta gente admira y admiraba a, al señor, eh, Darrell Abbott, estos solos de guitarra que se te clavan adentro, estos solos de guitarra pues no demasiado, largos, pero, pero, con un feeling y una rugosidad, uff, que, que bueno, que eran y por suerte pues siguen siendo la hostia porque la música pues es eterna, perdura para siempre. que salen porque el es Gracias por ver el video.